Todo agosto celebramos el regreso a clases en los supermercados Globe. Disfruta de precios rebajados en toda la tienda y ahorra en todos los útiles escolares. Te invitamos el viernes 16 de agosto en Globe, Foyce y el Globo de 4 a 6 de la tarde o hasta agotar existencias a recoger una mochila que le regalaremos a todos los niños Globe. Globe quiere agradecer a sus patrocinadores. Para más información, visítanos en facebook.com diagonal Globe Supermarket. Ahora en Globe, cajas de macarrón y queso marca Parade a 3 por 1 dólar y pollo asado entero a solo 4.99. ¡Gracias!